Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre atacó con un objeto punzocortante a un joven de apellido Ureña en San Isidro del General. Los hechos fueron reportados en la madrugada del domingo, lo que provocó el traslado al centro médico. Recibimos una alerta de una persona herida de arma blanca en lo que es el centro de San Isidro, de Pérez de León. Al llegar al recurso dialogan con la parte ofendida, la cual manifiesta que una persona a la cual no conoce y desconoce la razón por la cual le provoca una herida al mismo traslado al centro hospitalario. Posteriormente tenemos información que OIJ procedió a la detención de la persona sospechosa de haber provocado la herida. Este medio consultó al organismo de investigación judicial sobre el tema y mediante el departamento de prensa esto fue lo que indicaron. El detenido es de apellido O'Shea, de 43 años, de nacionalidad irlandés. El ofendido es de apellido Ureña, de 24 años. Los hechos se dieron a eso de la una de la madrugada del domingo 16 de abril en el centro de Pérez de León. El ofendido estaba en vía pública cuando al parecer se acercó el sospechoso y lo hirió en una ocasión en la espalda con arma blanca. Esto por razones que están en investigación. El sospechoso fue detenido el mismo domingo en horas de la mañana. Cuando se presentó a realizar una diligencia en la sede del organismo de investigación judicial. El caso está en investigación, indicaron en el comunicado. Este medio conoció que Ureña se encuentra en recuperación en el hospital Escalante Pradilla.